¡Suscríbete! 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 ¿Puedo ver la gente danza? ¿Puedo turnar? John Yoloa, el primer congo player en Afro-Cuban back in 1999 brother, we love you, thanks for coming out El primer rumbero de la Ensemble Afro-Cuban ¡Wow! ¡Wow! Viva! Viva! ¡Vamos a danzar! ¡Vágino! La bada na arriba ¡ah다! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡ Eleven! ¡La, la, la, la! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Fuerza, María! ¡Fuerza, María! ¡Paraali! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero vieron a hablar de la ciudad se fue con Geraldo fort pasado de ganar a este ¿Quieres un otra vezante? ¿Quieres un otra vez más?